Las concejalas de Educación y de Urbanismo y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Ingenio Lorena Quintana y Victoria Santana, respectivamente, han recibido este martes en las oficinas municipales a la Directora General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, Candelaria González, a quien le expusieron algunas de las necesidades más urgentes que le han planteado los diferentes centros de infantil, secundaria y mayores del municipio. Las ediles, que agradecieron a la Directora la visita al municipio y el interés mostrado por dar soluciones a las diferentes incidencias planteadas, acompañaron a la Directora General a visitar los colegios, Dr. Espino Sánchez, el José Sánchez Sánchez, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Ingenio y el Colegio Chano Sánchez. La Concejala de Educación planteó algunas de las necesidades de los centros en los que debe primar la seguridad. Y hay un compromiso de hacer actuaciones entre centros educativos, marcando como ha indicado la Directora, las prioridades y marcando lo que son los temas de seguridad. Candelaria González explicó que el motivo de su visita al municipio era el de conocer in situ algunas de estas necesidades, haciendo una clasificación por urgencia. Llevo un listado que el Ayuntamiento me ha dado y el compromiso es de tres obras menores llevarlas a cabo.